Música 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 Bá, bhaiya Joghe kandhe bichupe Kansu ka dhobie A raya bhaiya Aad dhekho Sarapakin nasa man dhota hai ¿Qué es lo que te ha dicho? ah 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 ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Tumas también lo que nos ha dado? ¿Hemos también lo que nos ha dado? ¿Dobí? ¿Halo? ¿Qué ha dicho? ¿Hemos lo que nos ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Tú lo que nos ha dicho? ¿Dobí?